En el espectáculo RCN estamos acá desde el estadio Nemesio Camacho El Campín donde las fanáticas de One Direction hacen su fila de forma organizada para ver esta emblemática banda británica banda apadrinada por el jurado de Factor X, Simon Cowell durante toda la mañana pues cientos de fanáticas han estado muy ordenadas y bien impacientes con todo lo que va a ser este espectáculo Con carteles de 200 metros los fanáticos de la agrupación británica One Direction están dispuestos a demostrar su pasión Les daría gracias, les daría gracias por estar ahí con su música por su vida, por su ejemplo de vida Me encanta su música, me encanta, me está súper sexy Una de ellas optó por pintar el rostro del hombre que para ella podría ser el amor de su vida Es uno de los miembros de One Direction, duré dos meses pintándolo pero lloré mi vida, o sea, como mis ojos casi se derriten de llorar, o sea, te lo juro y o sea, como casi me muero, preguntarles a todas esto fue un proyecto de arte en el colegio y pues, o sea, pues me parece que quedó como bien pues para ser como yo, pero entonces sí, pues que lo pinté pues como porque es la persona que más me inspira, como de todo el mundo y porque lo hago Es de esta manera como están los ánimos antes de la presentación que para muchos será el concierto de sus vidas Acá seguimos desde el concierto de One Direction y los papás son protagonistas, ¿no? Acompañando a sus hijos Claro que sí, por supuesto, acompañándolos en este gran concierto que bien merecido se lo tienen también ellos Bueno, y usted también con la pinta Ah, no, sí, o sea, yo quise que mi papá viniera, le hice la camisa, todo porque ajá, él me apolita todo eso, él sabe que eso me hace feliz y ajá, él está aquí acompañándome Todo lo que uno hace por los hijos Sí, perfectamente de acuerdo, yo creo que es la satisfacción de complacerlos de compartir con ellos y de verlos felices Bueno, pues con estas imágenes nos despedimos con las seguidoras de One Direction Y ya saben, las puertas están abiertas para que vengan para acá y disfruten de este concierto, uno de los más esperados One Direction